Por fin ha llegado el día. Esto es una mierda. Ha ido todo por aquí, ¿eh? Pues de la ducha es este. Tac, tac. Bueno, se está complicando el tema, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! Antes de limpiarlo. Pues así, afeitando, ¿eh? Así que si esto muchas veces lo hago. Entonces, nada. Tirar todo bien al suelo. Buah, y esto también. Se ha llenado de pelos. Y bueno, ¿por qué he sacado el material de Kitesurf? Porque no lo voy a usar. Sí, he decidido que hoy vamos a hacer pausa. Bueno, porque me tengo que ir. Si no es hoy es mañana. Pero si esta herida me molesta un poco. Y veo que está yendo a peor. Desde que estoy haciendo Kitesurf. Así que nada. Hoy en principio voy a hacer pausa. Y quiero guardar todo el material bien seco. Que todavía está un poco húmedo. Porque hay mucha humedad aquí. El termómetro no lo hagáis ni caso. Porque lo de la humedad no funciona. No sé si quitarlo. Esto es una mierda. No compréis porque... Bueno, ahí tengo el arnés. La licra. La barra. Y la cometa secando. En el todo para poder ya guardarlo bien. Porque nos vamos. Guau. Llevo acumulando mierda. Esto lo tenía que haber hecho antes. Sobre todo arena. Es que me noto los pies. Y después de echarme. Poder apoyar los pies limpitos. Y después de echarme. Hay un todo por aquí. Ajo. Esto que ni sé de dónde ha salido. Es que esto me suena. Ah, ya sé. Es de lo de las cortinas. A la basurada. Es de lo de las cortinas. Y esto no lo tiro a calle. Porque no es solo arena. Hay alguna cosita de plástico y así. Así que por eso. Esto a la basura. Por cierto. Creo que no se aprecia. Pero, guau. El mar tiene una pinta. Brutal. Es que no se aprecian los colores. Está muy bonito. Hay más huecos de fondo. Y futuro. Túbre. Por ahí estaré. El otro lado del charco. La ducha. Como siempre. Toca sacar las dos tablas. Voy a coger jaboncito. Alexa, para. Vale. Y a ver si se aprecia esto. Que es lo que decía el otro día, ¿no? Ahora, por ejemplo, con el aire que hay. Pues la cortina viene aquí. Ya veis dónde está esto, ¿no? O sea, que estoy perdiendo aquí unos centímetros. Si la barra, en vez de estar ahí, estuviese unos centímetros más adelante, esto haría así. Y tendría... Es que no sabéis la diferencia, ¿eh? O sea, pero es mucha. Es de esto a esto. A ver, que es una tontería, ¿eh? Pero para la próxima, pues sí. Esto será un poco diferente. Para ducharse con estas vistas, ¿qué? Y ahora el juego después de la ducha es este. Tac. Tac. Para que se vaya el agua. Y casi siempre me ducho con la puerta abierta, por cierto. Y ahora sí. Piar un poquito de esto. Que no cuesta nada. Y se agradece. Estaba pensando en limpiar el camión por fuera, pero no lo voy a limpiar porque me voy mañana de viaje. A Málaga. Que, por cierto, no lo he dicho. Se supone que mañana tenía el examen del teórico, pero me lo han cambiado a pasado. No, a pasado, no, al siguiente. Pero mañana no, pasado. Lo que sí que tengo es la primera práctica de moto. O sea, primero hago la primera práctica, luego me examino del teórico. Sí, es como es. Muchas ganas de empezar con esto. Y además, también voy a asistir a un evento ahí bastante guay. Y esto otra vez a su sitio. Y esta, que ya tengo ganas de coger unas olitas, ¿eh? Del kitesurf. Es que cansaré dos días seguidos y el primer día más siendo tan exigente con poco viento. Y ayer, como iba tan bien, iba... Pues estuve más tiempo, no podía parar. O sea, es que lo de ayer fue increíble. Uno de los mejores días de kite. Por fin ha llegado el día que os voy a hablar de esta maravilla que tengo por aquí. Sí. Esto que recibí, uno de los primeros de los 30 días, ya visteis que fui a por un paquete. Voy a recoger esto, es un baño seco. Es más grande que el que yo tenía. Este es el modelo Timber talla L. Antes yo tenía el modelo Origin, que es diferente. Es de plástico. Este es todo de madera. El otro era más ligero. Pero, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que estoy viajando bastante acompañado. Entonces, tener uno de tamaño un poco más grande, para poder vaciarlo menos a menudo, pues es bastante conveniente. ¿Cuáles son las diferencias? Por supuesto que es un poquito más alto. Entonces, para mí la postura, digamos, que es un poquito más cómoda en este. Con el baño anterior, yo tenía, o teníamos una capacidad para hacer pis, para que os hagáis una idea, de unos 5 litros en la talla M. Mientras que en este, la medida de litros es del doble, es de 10 litros. Entonces, antes lo teníamos que vaciar cada dos días aproximadamente, haciendo uso bastante intensivo de él, porque al tercero, pues ya se podía llenar, ¿no? Entonces, lo vaciamos cada dos días. Y ahora, en cambio, pues el doble. Cada cuatro días están dos personas. Y luego, lo que es la parte de las heces, también el cubo es mayor. Antes, más o menos, lo estábamos vaciando cada cinco días o algo así. Creo que eran 6,5 litros, el que yo tenía antes, de capacidad. Y el de ahora, por ejemplo, ya son 10 litros. Tanto de parte de líquidos como la de sólidos. Entonces, pues también nos da un poco más independencia ahí, aunque cada cinco días puedes encontrar una basura bastante fácil. Si tenéis cualquier duda con el tema del baño seco, decírmelo, porque haré un segundo vídeo respondiendo a algunas dudas que podáis tener. Este váter lo llevo utilizando desde el día 8, que llevo grabando estos vídeos. Estamos a día 21, si no me equivoco hoy. Así que 13 días de uso, pues también bastante intenso. Y nada, la verdad es que estoy contento. Se me hace raro estar a más altura. Esto, digamos, la altura, diría yo, lo podéis ver en la web, pero es más o menos de un váter normal. Mientras que el otro, el Origin de talla M, sí queda un poquito más bajo. El funcionamiento de esto es muy fácil. Aquí van a parar la parte líquida, el pis y ahí la caca. Ya lo estoy usando. O sea, que estoy utilizando este material secante. Y después de usarlo, pues con la pala esta, pues he hecho el material secante. Tapo lo que he hecho y listo. Es muy, muy fácil. Hay que echar entre una y dos tazas. Es como lo mide Trelino. Para que sepáis más o menos cuánto hay que echar. Y no huele absolutamente nada. De verdad. Es una maravilla. Yo estoy encantado. El modelo que te aconsejaría yo tener no es tanto para cuánta gente lo va a usar. Por supuesto, si lo van a usar más de dos personas, coger el tamaño L. Pero para una pareja, incluso el M, incluso el pequeño puede servir. Yo creo que depende más del espacio que tú tengas en tu furgoneta que el número de personas que lo vayan a usar. Porque sí, pues va a ser más incómodo si coges el tamaño S, el más pequeño de todos. Tendrás que vaciar muy a menudo, mientras que el L menos a menudo. Pero al final lo puedes vaciar en prácticamente cualquier sitio. Así que no es para tanto. Me encanta esto. Voy a comer lo mismo que ayer. Me da pena y rabia un poco la gente que no puede o que no le gusta repetir la comida. Me encanta hacer dos veces el mismo menú y así no tener que cocinar. Pero tengo un problema con este fuego pequeñito. Como veis está encendido. Pero hace muy poco fuego. Antes hacía muchísimo más. Y lleva una temporada que no. No sé si tengo que mirar el chicle o qué. Alguien si me da alguna pista lo agradezco. Hoy lo voy a hacer un poco diferente. Hoy lo voy a poner aquí todo. Así. Y luego encima le voy a poner las vainas. A diferencia de ayer que lo hice al lado. Le voy a poner un poquito de fantasía hoy además. En realidad todavía no sé qué es lo que voy a hacer. Y lo tengo que sacar ya. Tienes una duda. A esto le voy a poner bien de pimienta. Porque me parece que le da un toque mágico. Vale, ya se lo voy a hacer. Bueno, me encanta también. Ay, si no le he echado la pimienta. Al final. Al purecito. Buah, qué bien sale ahora la diferencia de ayer. Es la primera vez que me paso de ajo con las vainas. Normalmente siempre echo de menos un poquito más. ¿Y qué voy a hacer ahora? Un huevito. En plan fantasía. Bastante fantasioso. Un huevo que va a saber a ajo a muerte. Pero como este mes estoy solo. Qué fantasiosos estamos hoy, eh. Por cierto, le voy a echar una gotita de aceite a esto. Así incluido. Vale. Por un lado. Por el otro la fantasía. Así no lo rompo que lo doy un poquito. Vale, genial. Y lo que me encanta es que no me han echado nada. Porque todo eso estaba sucio de ayer. Esta página web la uso muchísimo para elegir mis destinos. Se llama Weatherspark. Y aquí pones un sitio. Yo así, por ejemplo, pues decidí ir a Canarias en qué momento. Y bueno, pues un montón de decisiones las hago en función de esto. Y te pones las temperaturas máximas y mínimas en cada mes del año. El promedio un poco, ¿no? Y esto va bien, por ejemplo. Pues ahora a principios de julio. Integrados, sí, más o menos es lo que hace. Pero no solo eso, sino que puedes ver viento. También las lluvias en cada mes del año. Es que me parece algo brutal. Cuánta luz hay en cada momento del año. Un montón de información. Y el viento, por ejemplo. Pues yo así me di cuenta que en Canarias en julio y agosto es cuando más viento hay. Entonces es sobre todo a ver en Lanzarote y Fuerza Ventura. Que es lo más desagradable. Y bueno, pues aquí puedes ver que no hay mucha diferencia entre verano e invierno. Temperatura del agua del mar. Un montón de datos para mí súper valiosos. Así fue como decidirme, por ejemplo, a Medellín y a Ciudad de México. Apuntaros esa web Weather Spark. En el vídeo del día 17 ya os conté un poco retos de 30 días que había hecho en el pasado. Ahora os quiero contar algunos que quiero hacer en el futuro. Como puede ser, por ejemplo, comer una pieza de fruta al día en alguna de las comidas. Si parece fácil, pero bueno, es algo que no lo hago. Y sí, yo me doy cuenta que los retos tienen que ser más o menos factibles. Porque si no, te desesperas. Es como un videojuego. Si es muy difícil, te desespera. Y si es muy fácil, te aburre. Tienes que buscar el término medio. Luego, otro que lo veo un poco más complicado, a ver cómo lo hago, que será que mi compra sea en mercados. Que durante 30 días no vaya a un supermercado, sino que vaya a mercados. Si lo veo igual muy difícil, igual también voy yo a fruterías, a tiendas así específicas. Pero bueno, no sé si serán tanto mercados o tal. Tendré que cambiar mi dieta. Estoy seguro de que como cosas diferentes. Me imagino que más sanas, no sé. Veremos. Luego, un reto que sí que hice hace tiempo y no lo he vuelto a repetir y no lo mantengo tampoco. Quiero que la última hora del día, antes de acostarme, no utilice ninguna pantalla. Sí, a mí me gusta mucho dormirme viendo algo o algo, una serie o lo que sea. Un video de YouTube. Quiero dejarlo. Quiero olvidarme un poco de las pantallas durante una hora y ver qué tal duermo. Porque a pesar de que ayer y hoy, por ejemplo, he dormido muy, muy bien. Pues suelo dormir bien, pero duermo poco. Lo normal es que duerma siete horas como mucho. Así que bueno, que tampoco es tan poco, pero sí, puede haber noches que duermo seis horas o algo así. Otro reto, por ejemplo, que me gustaría hacer durante 30 días, también relacionado con la comida, es no comer comida procesada durante 30 días. Luego hay una que también tengo muchas ganas, pero que creo que no lo puedo hacer estando en el camión. Creo que lo tendré que hacer estando en una casa, probablemente lo haga en navidades cuando vuelva a casa, porque ahí creo que 30 días puede ser que sí que esté. O sea, la última mitad de diciembre y la primera mitad de enero, no lo sé, veremos. Pero quiero intentar ligar durante 30 días a diario. O sea, yo soy vasco y esto es algo que a los vascos nos cuesta mucho. Para un andaluz probablemente esto sería facilísimo. Pero sí, aunque sea en el supermercado, o sea, yo que sé, en cualquier sitio, intentar acercarme a hablar a una chica para perder un poco este miedo. Creo que puede ser muy, muy guay. Y también relacionado con esto, me gustaría que en algún momento llamar por teléfono o por lo menos mandarle algún mensaje. a, claro, aquí no sé si habría 30, pero a mis exparejas. Sí, me parecería guay. Y otro reto también que me parece muy interesante es llamar a gente con la que no hablo en mi día a día. Desde algún amigo de la infancia, a un primo que vive fuera y no tengo contacto. Sí, gente con la que he perdido un poco el contacto, pero que tengo buen recuerdo de ellos. No lo sé, algo así. Otro reto que creo que va a ser muy rentable va a ser llamar a un taller cada día para que entren en Camperizando. Ya sabéis que aquí lo que hacemos es ayudar a las personas a encontrar un taller de camperización. Pero esto es gratis para vosotros si queréis encontrar el taller. Los talleres son los que me pagan. Entonces me doy cuenta que el trabajo de comercial pues me cuesta. Entonces quiero cada día llamar a un taller nuevo para ver si lo ficho para Camperizando. Así también tendréis más talleres vosotros para poder elegir y que os manden presupuesto. Porque la idea es eso, rellenas aquí un formulario, la SAPI de presupuesto, rellenas tus datos y diferentes talleres de tu zona y que están disponibles te mandan presupuestos. Vamos a intentar fichar más talleres para Camperizando. Pero entre 30 días, 30 talleres. 30 llamadas a taller. Aquí sigo con la búsqueda del camión. ¿Qué es lo que hago? Bueno, pongo a Málaga que es donde voy a ir mañana. Sí, mañana. Pongo el precio desde 10.000 y le doy aquí a ver anuncios. Entonces vamos a ver qué nos sale por aquí. Y aquí tengo más o menos un filtro parecido. Voy a echar un vistazo y os enseño a ver si veo algo guay. Mirad, lo que he decidido es para que veáis mejor. Voy a compartir directamente la pantalla. Le voy a poner el micrófono del podcast. Ah, sí. Entonces, con el micro y eso, pues me voy a grabar la voz y voy comentando lo que estoy viendo. Vale, este es el primero que ha abierto en mil anuncios. A ver, un Mercedes Atego. El principio es de las marcas que más me habéis recomendado Mercedes, pero también son más caras. Y como yo tampoco voy a hacer muchos kilómetros, pues bueno, pues sí. Pues sí, algo me cuadra. Genial. Vale, este tamaño tiene muy buena pinta, que es lo que más me está costando encontrar una caja de 6,10 metros. Aproximadamente 6,30, 6,50. Sí, algo así. Porque así el camión no pasa de los 8 metros. Vale, aquí hay un problema que me he estado encontrando y es que este no tiene puertas traseras. Yo quiero puertas. Y lo de la plataforma, si va encima de las puertas, pues bien. Pero si no, nada. Adiós. Venga, ¿qué más tenemos por aquí? Un Iveco. 17.000 euros. 700.000 kilómetros. No lo veo barato. Vale, es demasiado grande este. Una pena. Pues adiós. He abierto un montón, así a lo loco. Bueno, los que tenían caja y demás. Un poquito pequeño. Yo busco algo más de 8 metros. Así la caja hace 6 y algo. Sí, este lo veo un poquitín corto. Y yo creo que es bajo. A mí me gustaría que haga 2.60. Este igual hace 2.40 o algo así. Y no me gustan las tres puertas. Este adiós también. Vale. Este no tiene mala pinta. Iveco Eurocargo. Vale, nada. Lo mismo. Las puertas. No tiene puertas traseras. Nada. Este adiós también. Es que no es tan nada fácil, ¿eh? Los Scania suelen ser cacharros muy grandes. Ya veis. Este es lo que es la cabeza tractora. Adiós. A ver, este. Este tampoco. Mira, ¿veis? Aquí se ve perfectamente. Ahora donde estoy, por ejemplo, parcado, no estaría bien. No estaría cómodo con esta situación. No me gustaría desplegar una pedazo de plataforma enorme. Vale. Este lo veo pequeñito. Bueno, no tan pequeño, ¿eh? Entonces ya era 5 metros y pico, yo creo. Mira, ¿veis? Estas son las puertas que yo quiero. Puertas traseras. Y si tiene esto, pues oye, ya vería si me lo quedo o no. La plataforma. Probablemente no. En todo caso me gustan las plataformas que van debajo. Pero no, no. Porque además añade mucho peso. La parte trasera, que es el peor sitio. Bueno, se está complicando el tema, ¿eh? Vale. Este me gusta. Me gusta. Este tiene buena pinta. Lo veo igual un poquito bajo de altura. Está en Málaga, no descarto ir a verlo, ¿eh? Frigorífico. 5.000 de carga útil. 15 palets. Pues yo había visto de 12 que me encajaba de medidas. A este lo voy a escribir. Vale. Un DAF. Que ha habido gente que me ha dicho que calidad de precio está muy bien. Y otros que, que horribles. Esto es lo mismo. Me gusta. Puertas más, más la plataforma. Si está en Málaga. No descarto ir a verlo. A ver. Y el último, un Scania. Tiene pinta de ser... Vale, nada. Este adiós también. Bueno, me quedo con dos. Voy a echar un vistazo en Wallapop y os enseño. Pues ya está y quería enseñaros este. Este es el que me interesaba mucho al principio porque de precio está muy bien. 12.000 euros. Un Mercedes Atego, aunque no lo pone aquí. Y bueno, sí que tiene 800.000 kilómetros. Pero no creo que sea tanto un problema. Pensad que yo voy a hacer pocos kilómetros. Y no sé qué. Si en principio está bien cuidado, creo que debería de no fallar mucho. Y es que el precio está muy muy bien, sí. Vale. Aquí estaréis viendo también un poco los vídeos que me ha mandado él. Y no me di cuenta que tiene este mismo problema que os he comentado antes. Que no tiene puertas. Que es una rampa y esto. Y luego, esta parte está sobre elevada. Esto no era originalmente así. Y es solo un poco como chapuza o no sé. No sé si me acaba de convencer. Por lo demás, me parece que está muy bien de precio. 12.000 euros. Un Mercedes Atego. Pero ya digo que no es lo mejor. Esto mira el que publicidad me sale de muñequeras. Pues nada, seguimos con la búsqueda. Pero voy a escribir ahora mismo estos dos. A ver si puedo ir a ver. A ver si puedo verlos. Bueno, con este espectáculo, como no, sigo haciendo test. Vamos a ver el resultado de este test. Esta yo creo que es la C. Que no se puede estacionar, pero sí parar en el día 30. Así que vamos a dar finalizar test. Finalizar resultado. Este me ha salido bien, ¿eh? Un fallito, ¿eh? Estoy aquí fregando todo esto y me ha pasado. Pero pues dije que no me suele pasar, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Porque tenía una taza guardada desde hace tiempo que no uso y me da mucha pena porque tiene bonito recuerdo para mí. Así que tocarás acá estos vidrios que hay ahí para tirar vidrios y la basura. Ya está llena. Bueno, ya está. el otro día mientras hacía kitesurf estaba pensando ¿te imaginas lo guay que sería poder ganarte la vida a través de internet y poder vivir viajando y además para tener internet hace falta navegar seguro, es muy importante ¿te imaginas tener una VPN de Proton con 3 meses gratis? ¡ah, joder, si ya la tenemos! si en todos estos vídeos de Youtube, en el enlace tenéis un código bueno, un enlace mágico que os dará 3 meses gratis, así que aprovecharlo ¡Suscríbete al canal! los días por la mañana un día más el suelo está muy sucio y por eso he dicho ¿cómo puedo ensuciarlo más antes de limpiarme? antes de limpiarlo hola, buenos días bueno, si está aquí ¡Ja! El estagón y el champú. Por aquí. Está patinando, está patinando. ¡Opala! Ahí te quedas tú, ¿eh? Pues ni le voy a echar sal. Uy, a lo loco hoy. Muy loco. Todo el rollo, ¿eh? ¿De grabar? Bueno, ya queda poco. Nueve días. ¡Nueve días! Y se acaba este infierno.